Bienvenidos a otro nuevo videotutorial del profesor Fabián Andrés Barrios de la institución educativa Aquilino de Olla. Hoy vamos a aprender cómo realizar los productos de una forma muy sencilla y muy rápida de realizar los productos para una exhibición, para colocar en una góndola o en un anaquel de exhibidor para una exhibición. Entonces es muy sencillo, simplemente vamos a ingresar a nuestro Google Sketchual. Los que tienen Windows 7 lo pueden buscar por todos los programas, en el caso mío yo lo tengo por acá. Ok, muy bien, esta es la primera pantalla que nos aparece en Google Sketchual. Es muy importante nosotros escoger una buena plantilla, así que vamos a darle clic donde dice elegir plantilla y vamos a escoger la plantilla correcta. En este caso lo voy a colocar en milímetros porque los productos no van a ser más de un metro de grandes, entonces lo va a trabajar en esta parte de milímetros. Cuando escojo la plantilla correcta simplemente le hago clic donde dice empezar a utilizar Sketchual. Ok, inmediatamente se nos abre Google Sketchual como ustedes pueden ver en este momento y lo que voy a hacer simplemente voy a colocar un ejemplo de una bolsa de leche o una caja de leche para colocar en un anaquel o en un exhibidor. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que, bueno, lo primero que tengo que hacer antes que nada es tener claras cuáles son las dimensiones de este producto. En el caso mío pues yo ya tengo claro las dimensiones de lo que me dio una caja de leche. Entonces simplemente vamos a empezar con la herramienta rectángulo que aparece acá en la parte superior izquierda de la pantalla y voy a dibujar un rectángulo con unas dimensiones de 4 centímetros de espesor y 13 centímetros de largo. Entonces, entonces, 13 centímetros de largo y 4 centímetros de espesor. Entonces, como estoy en milímetros, los centímetros los dos pasarán milímetros. Si son 13 centímetros, quiere decir que serían 130 milímetros. Y adicional a eso le voy a colocar 40 milímetros de espesor o 4 centímetros de espesor. Ok, muy bien, miren, aquí ya cuando le doy las dimensiones automáticamente me genera mi rectángulo o mi recuadro. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es, utilizando la herramienta de empujar o tirar, voy a elevar este rectángulo en un cubito, podríamos llamarlo, de unas dimensiones. Pues que yo ya tengo, en este caso, la caja de leche mide 13 centímetros de alto, por lo tanto, yo le voy a colocar acá 130 centímetros de, perdón, mide 15 centímetros de alto. Entonces voy a colocarle 150 milímetros de altura. Ok. Como puedo ver en este momento, automáticamente me generó mi cajita de leche. Obsérvenle, aquí está. Aquí está mi cajita de leche. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer en este momento simplemente es, para determinar que esto es un producto, recuerden que la idea no es hacer todos los detalles de una bolsa de leche, sino que la idea es representar un producto. El producto siempre va a ocupar un espacio físico cuadrado o cúbico. Entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es pintar este cuadrito, pintar este cubito que tengo acá en este momento. Voy a pintarlo con los logotipos de colanta para determinar que es una leche de colanta, por ejemplo. Entonces simplemente lo que hice fue venirme acá al internet. Me vine a internet y busqué algunos logotipos de colanta, como ustedes pueden ver acá. Me descargué este que me pareció interesante. Y lo que voy a hacer en este momento acá es, utilizando la herramienta de bote de pintura, que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, voy a generarle un nuevo material. Observen que nos aparece aquí una ventanita marcada con materiales y por aquí hay un botoncito que tiene un más y está marcado con crear material. Yo simplemente le hago clic allí, aquí tenemos que poner un nombre al material, en este caso le voy a colocar leche colanta, porque se trata de ese material. Y aquí donde dice textura, en la parte inferior de esta ventana, voy a decirle usar imagen de textura. Inmediatamente se nos abre una página en donde me pide que escoja la imagen que voy a utilizar de textura. Por lo tanto yo voy a venirle a buscarla acá, donde la había guardado, aquí en planograma, y aquí está mi textura. Entonces le digo abrir y automáticamente ustedes pueden ver que en este momento la textura ya se me puso con el logotipo de colanta, como se puede previsualizar acá. Muy bien, debajo del nombre del archivo que yo voy a subir hay unas dimensiones. Hay una dimensión tanto en el ancho como en el alto. Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a pintar o cuando vayamos a utilizar esta herramienta de bote, le demos las dimensiones correctas. Y les voy a mostrar en este momento. A uno aquí le voy a decir aceptar. Y observen que cuando yo inmediatamente aplico este color, él me lo va a colocar como un mosaico de imágenes. Por lo tanto, por eso es que yo les decía ahorita que debemos editar esta imagen en su ancho y en su alto para que nos case o para que se nos acomode exactamente a las dimensiones de lo que yo estoy tratando de dibujar. Bien, entonces aquí simplemente vengo y le voy a decir, le voy a dar doble clic para que vuelva a entrar a editar ese material. Y como les decía, aquí están las dimensiones en ancho y en alto de lo que va a ocupar este, digamos que esta figura. Entonces aquí simplemente voy a colocar las dimensiones del ancho de la caja para que este logotipo de Colanta me quede todo el ancho de la caja. Entonces habíamos dicho que esto tiene 13 centímetros, o sea son 130 milímetros. Y como pueden ustedes ver inmediatamente, la textura se me pone por completo del grande de la cajita. Listo, eso es lo que voy a hacer. Voy a también pintarla por aquí por detrás para que nos quede exactamente bien. Ok, miren, ahí ya nos quedó por detrás también. Listo, esto ya es, digamos que nuestro material terminado. Ya, este es nuestro cajita de leche Colanta ya terminada como tal. Ahorita lo que vamos a hacer es convertirla en un componente para nosotros luego poder manejarla y manipularla. Entonces como vamos a convertirla en un componente, simplemente vamos a, con la herramienta de selección que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, que es como un cursor de un mouse. Voy a seleccionar todo mi objeto. Y voy a venir a otra herramienta donde dice acá crear componente, que también está en la esquina superior izquierda de la pantalla. Voy a darle clic y le voy a dar el nombre de componente. Entonces aquí le voy a decir, esto es leche, leche Colanta. Recuerden que en Google Sketchel no pueden haber espacios, hay algunas versiones de Google Sketchel que sí lo aceptan. En este caso como la versión que yo tengo instalada no me lo acepta, siempre le estoy colocando un guión bajo. Y acá le puedo colocar una descripción, entonces le puedo decir que esto es una caja de leche de mil mililitros o un litro. Muy bien, le digo crear y automáticamente ustedes pueden ver que mi componente, perdón, mi modelo se me convirtió en un componente. Aquí es bastante simple, bastante sencillo de manejar. Yo ya de aquí puedo hacer muchas cosas con él, por ejemplo puedo utilizar las letras CTRL-C y CTRL-V para generar otra cajita de leche. Mírenla, ahí está. Ahí están mis dos cajitas de leche, generé dos cajitas de leche. Esto es lo que luego vamos a colocar nosotros en nuestra góndola o en nuestro banakel. Puedo generar varias filas de leche, por ejemplo yo digo yo necesito generar varias de esta a la misma vez, entonces lo que voy a hacer es copiar cinco leches y voy a decir necesito filas de cinco leches. Entonces simplemente le digo CTRL-C, voy a colocarlo desde la vista superior para pegarlo más fácil. Para colocarlo en vista superior le damos clic donde dice proyección paralela y vista entrando le colocamos la de planta o superior. Aquí está, entonces simplemente voy a decirle CTRL-V y automáticamente él viene acá y me pone otra, van tres, CTRL-V, aquí hay otra, van cuatro y CTRL-V, aquí hay cinco. Ok, vuelvo otra vez a la perspectiva, a la cámara de perspectiva y puedo volver a la proyección, perdón, a la cámara perspectiva y puedo volver a la vista entándar que es la frontal. Observen cómo me quedaron las leches. Esto es muy común que nos ocurra, las leches nos quedaron bien colocadas desde el punto de vista de planta o superior, pero desde el punto de vista frontal no nos quedaron bien colocadas. Entonces lo que tengo que hacer es acomodar estas leches para que todas queden sobre el eje rojo o sobre el piso. Entonces simplemente lo que voy a hacer y una de las formas más fáciles de hacerlas, yo no les recomiendo que cuando vayan a mover objetos lo hagan en tercera dimensión porque generalmente se van a correr en sus ejes. Entonces lo que les recomiendo con esto es que lo pongamos desde una proyección paralela y desde un punto de vista frontal y desde acá utilicemos la herramienta mover, esta que aparece aquí en la esquina superior izquierda. Y aquí simplemente lo que voy a hacer yo es trasladarlas hasta el eje rojo, como las pueden ver en este momento. Ay, perdón, CTRL-Z si me equivoco. Observen que cuando yo la estoy bajando o cuando yo la estoy moviendo me aparece una línea punteada azul sobre el modelo, quiere decir que yo la estoy moviendo sobre el eje azul. ¿Sí? Muy bien, ahí ya está. Ok, luego selecciono otra, en este caso de acá, y le voy a hacer lo mismo, voy a moverla hasta la parte inferior. Perfecto, mire que ella automáticamente va cuadrando con el mouse, ¿no? Y luego selecciono esta otra, y la voy a mover. Ok. Listo, en este momento ya tengo la fila de leches, vean que esta me queda un poquito como hacia arriba, entonces voy a cuadrarlas acá, recuerden que si necesito aumentar bastante el zoom, pues lo puedo hacer para acomodar esto. Observen que aquí quedaron un poquito como, ¿cierto? Hay un desfase aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a corregir ese desfase, la selecciono. Bien, pues digo que me quede exactamente acá. Ahí sí ya me cuadro el mouse. Muy bien. Voy a mirar las otras. Voy a mover hacia este lado de acá. Perfecto. Miren que aquí también hay otro. Pequeño desfase, la idea es que quede bien. De la herramienta de selección, y aquí voy a utilizar. Voy a mirar para que Carmen observe que él ya cuadró ahí, automáticamente cuadra, se ajusta con el objeto cuando uno lo está moviendo. Automáticamente se ajusta. Voy a mirar entonces. La otra, sí, efectivamente aquí hay un pequeño desfase. Recuerden primero selecciono el objeto que voy a mover y luego lo muevo. Listo, vean, ahí ajustó. Perfecto. Mírenlas. Ahí ya están mis cinco leches, mi fila de cinco leches. Entonces digamos que yo estas son las que quiero colocar en mi anaquel, o en mi góndola, o en mi chimenea, o en el tipo de exhibidor que yo necesite. Entonces ya las tengo así en filita. Entonces lo que voy a hacer, listo, ya las tengo aquí en fila. Entonces lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a volver en un componente. ¿Cierto? Todas estas, esta fila de cinco leches. Entonces lo primero que hago es seleccionarlas todas. Y aquí le voy a decir que me cree un componente de todas esas cinco leches en fila. Entonces aquí voy a colocar fila de leches colanta. Y le coloco una descripción. Entonces fila de cinco leches. Le digo crear. Entonces observen que en ese momento ya me quedó, voy aquí a utilizar este, ya me quedó esta fila de cinco leches como un solo objeto. Entonces de esta forma yo puedo, en determinado momento, yo puedo llenar mi anaquel. No tengo que llenarlo uno por uno, sino que puedo crear las filas de productos. Entonces, ahora vamos a decir que en mi góndola hay una fila de cinco leches, pero también hay tres columnas de leches. ¿Cierto? Entonces serían tres de esos. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es lo mismo, copiar y pegar. Voy a utilizarlo desde la vista, desde la vista lateral para hacerlo más fácilmente, para que me quede mejor. Vista estándar. Vamos a hacerlo desde la izquierda. Entonces yo vengo acá simplemente y le digo a esto, ya lo tengo seleccionado, le digo Control-C, le digo Control-V. Le voy a ubicar aquí inmediatamente después de esa fila. Control-V otra vez. Y observen que ya me quedan tres filas de leches completamente seguidas. Voy a volver a la perspectiva y voy a volver a la proyección vista estándar frontal. Entonces observen. Mire que a mí ya me quedó las tres filas de leches que voy a colocar en mi anaquel. Obviamente eso también lo puedo volver a un componente, lo puedo seleccionar. ¿Cierto? Y convertir en un componente voy a decir que esto es fila de... Recuerden que aquí no puede haber espacio. Cinco leches. Entonces no, vamos a colocarlo así. Tres filas de cinco leches. Y aquí la vamos a colocar entonces tres por cinco. Entonces ahora quince leches, ¿no? Quince leches colanta. Y lo voy a decir crear. Y entonces observen que en este caso esta fila de cinco leches de colanta ya me aparece aquí. Esto sería lo que hay veces llaman paca o así por el estilo. Bien. Espero que les haya gustado este video tutorial. Es muy sencillo. Podemos crear cualquier tipo de... Podemos crear cualquier tipo de producto. No se compliquen con los productos. Pueden ser cualquier figura geométrica. Vamos por ejemplo a crear una botella de leche. Digamos que yo quiero crear una botella de leche. Voy a crear aquí un archivo nuevo. Ok. Voy a crear un archivo nuevo. Y simplemente la botella de leche pues va a ser un... Un modelo de un... De un círculo. Pues en este momento no tengo claro cuáles son las dimensiones. Pero vamos a ponerle una dimensión. Por ejemplo que sea un radio de... De tres centímetros. O sea que sea una botella de seis centímetros. Entonces sería un radio de tres centímetros. Sería treinta milímetros. Listo. Y acá entonces lo que voy a hacer es que con la herramienta esta de empujar. Voy a generar mi botellita. Vamos a decir que esta botella va a tener diez centímetros. O sea cien milímetros. Bueno y aquí voy a generarle otro círculo. Otro... Voy a acercarme un poco. Voy a generarle otro círculo. ¿Cierto? Para que me genere como la botellita. Voy a decir que este círculo... Si el otro día treinta. Entonces este va a ser de quince kilómetros. Vamos a hacerlo de diez. De milímetros un centímetro. Listo. Y observen que ahí está. Vamos a decir que esto mide cuarenta mil centímetros. Cuarenta... Perdón. Cuarenta milímetros cuatro centímetros. Y observen que en este momento me aparece una figura geométrica. Que es similar a una botella. ¿Cierto? Es similar a una botella. ¿Ok? La idea no es hacernos expertos en Google Sketch. Obviamente a esto se le pueden hacer luego algunas cosas. Se le puede dar una forma ya un poco más mejorada. Más cónica. Pero para lo que vamos a presentar nosotros en nuestra exposición el día martes 16 de abril. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo como esto. Entonces simplemente vamos a colocarle otra vez nuestro material. Ah bueno. Ya se nos borró acá porque lo habíamos hecho en el otro archivo. Tenemos que volverlo a crear. Crear material. Y lo voy a poner acá. Colanta. Ok. Vamos a utilizar una imagen de textura. Aquí la tengo. Abrir. Y le vamos a decir aceptar. Listo. Entonces observen que automáticamente me queda. Vamos a pintarlo aquí en esta botellita. Vamos a pintarlo de otro color. Vamos a pintarlo de un color como grisecito. Seleccionar. Vamos a colocar acá colores. Colores. Vamos a seleccionar un color como. Puede ser por ejemplo como este. Como de una botellita. Ok. Listo. Y entonces como ustedes pueden ver acá. Automáticamente el modelo me tomó prácticamente la botellita de una leche colada. Bueno. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Básicamente es esto. Pueden hacer una cantidad de figuras geométricas. Una cantidad de productos. Ah bueno. Alguien me había preguntado en el salón cómo se hacía una cajita de huevos. Vamos a hacer una cajita de huevos rápidamente para que ustedes lo observen. Vamos a hacer una cajita de huevos. Entonces una cajita de huevos. Bueno realmente yo no sé las dimensiones de una caja de huevos. Voy a empezar simplemente con un rectángulo. Con un recuadro acá. Listo. Y este recuadro lo voy a empujar un poquito. Similar a una cajita de huevos. Observen lo que hice acá. Ya lo tengo así. Entonces lo que voy a hacer es darle un poco de forma de cajita de huevos. Entonces voy a venir acá y voy a trazar, no sé yo, un punto aquí. Desde aquí. Puede ser desde el punto medio. Voy a venir hasta acá. Ok. Ahí está. Entonces esto lo voy a hacer desde acá. Me voy a trazar otra linecita. Observen lo que estoy haciendo. Mire que se me pone la línea roja punteada. Quiere decir que estoy trazando una línea recta sobre el eje rojo. Entonces está bien. Voy a venir aquí a darle clic. ¿Qué pasó? Eso ya está muy bien. Otra desde acá. Mire que se me pone roja. Listo. Y voy a venir aquí. Voy a voltearlo por este lado. Perfecto. Voy a unir esos dos puntos. Y entonces miren acá. Voy a empezar a darle. Mire la formita que le di. Le di una forma muy parecida a una cajita de huevos. ¿Cierto? Le di una forma muy parecida a una cajita de huevos. Madre. Si me puse mal. Eso. Una forma muy parecida a una cajita de huevos. Entonces voy a seleccionar acá. Selecciono estas caras. Estas superficies. Que son las que me están sobrando. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces observen cómo me quedó mi cajita de huevos. Es una cajita de huevos pues muy convencional. Básicamente yo diría. Obviamente deberían que mirar cuáles son las dimensiones exactas de una caja de huevos. Pero en esencia podría ser así. Entonces lo que voy a hacer es voy a bajarme. Voy a bajarme una foto de internet de un huevito. ¿Cierto? Entonces voy a venir acá y lo voy a colocar huevo. Voy a buscar uno que me sea acorde a lo que yo necesito. Como una cara frontal de... Ojalá pudiéramos encontrar por ejemplo una imagen como esta. Que sea ya como con el panal de huevo. Bueno efectivamente si hay muchas. Pero no hay una que esté como en forma frontal para colocarla allí. Bueno otra opción que ustedes pueden hacer es... Voy a utilizar esta que está acá. Esta me parece adecuada. Vamos a buscarlo a ver si hay otra. Si no utilizo esa. Otra de la vista superior del panal. Véala aquí está. Mira esta. Está hermosa esta imagen. Nos va a quedar un poco pixelada por lo que es tan pequeña. Sigamos buscando a ver si hay de pronto alguna que nos pueda servir. Entonces les decía que ustedes pueden tomarle una fotografía al producto. Una fotografía frontal. Y colocarla en Google SketchUp. Y les va a quedar pues obviamente mucho mejor. Bueno no encuentro por acá algunas imágenes que sean como acordes. Pero vi una por allí chiquitica que me gustó. Porque está desde la vista superior del altar. Vamos a mirar como quedó. Miren. Ahí nos aparecen una cantidad de huevitos. Pero obviamente pues... Ustedes saben que las imágenes él las colocó como un mosaico. Entonces necesito darle a esto el alto y el ancho suficiente. Para que me muestre realmente lo que es. No me acuerdo cuánta dimensión habíamos utilizado acá. Cuando yo no sé la dimensión de algo puedo utilizar una herramienta que se llama acotaciones. Esa herramienta acotaciones me va a permitir tomar la dimensión de lo que yo necesito. Entonces aquí dice 1295.8 milímetros. Entonces yo lo voy a poner acá para que me quede bien. Vamos a ponerle la mitad. 1200 sería más o menos 600. Pongamosle 650. 150. Listo. Y observen que aquí me queda... Vale, enter. Y observen que aquí me queda mi panal de huevos. Obviamente si hubiéramos escogido una fotografía un poco mejor. Pues me queda un poco mejor. Vamos a pintarlo un poquito de café. El resto de las paredes. Ya que esta fotografía trae café a los lados. Pero obviamente un panal de huevos sería en gris. Sino que lo voy a pintar en café como para que me quede más... Más acorde con esa fotografía. Entonces voy a venir acá. Luego simplemente le digo seleccionar. Ah bueno, también podemos seleccionar un material. A ver si de pronto hay cartón. Madera, maquetas, textiles, persiana, piedra, tejado, vegetación. Bueno, no hay cartón. Pintemos la simplemente de gris, de cafecito. Aquí voy a decirle seleccionar colores. Voy a pintarla simplemente de cafecito. Puede ser este cafecito que hay acá. Muy bien. Listo. Recuerden que debo pintar todas las caras de mi producto. Muy bien. Entonces observen como en este momento hemos creado una cajita de huevos. Un panal de huevos. Entonces todos mis productos van a ser de esta forma. Todos los productos van a ser de esta forma. Alguien me preguntaba el otro día que cómo hago para crear una camiseta. Yo necesito digamos mostrar en el exhibidor la parte de ropa. Entonces cómo genero una camiseta. Entonces es exactamente lo mismo. Voy a generar un... Vamos a hacerlo aquí un poquito mejor. Voy a generar un rectángulo. Este rectángulo en este caso no lo voy a generar sobre el eje verde y el eje rojo. Sino sobre el eje rojo y el eje azul. ¿Cierto? Bueno. Es un poco complicado. Entonces lo vamos a hacer desde la vista frontal. Entonces proyección paralela. Vista estándar frontal. Ok. Míralo. Aquí está. Entonces simplemente voy a generar un rectángulo con las dimensiones de la camiseta o de lo que quiero mostrar. Y a este rectángulo voy a irme a la perspectiva. Pero entonces desde la vista izquierda. Ok. Y entonces lo que voy a hacer en este momento es darle un grosor. Pero un grosor muy, muy, muy delgadito. Entonces estamos hablando de que le podemos dar un grosor con esta herramienta de empujar. Le podemos dar un grosor de 5 milímetros, por ejemplo, que sería medio centímetro. ¿Cuánto puede ser el grosor de una camiseta? Realmente es muy poco. En este caso voy a hacerlo de 5 milímetros. Y observen que él ya me queda. Aquí ya me queda un modelo, digamos, de una delgada lámina. Y en esta delgada lámina es donde yo voy a, precisamente, a colocar la fotografía de mi camiseta. Entonces simplemente vengo acá. Vamos a buscar camisa. Observen. Por ejemplo, esta me gusta. Entonces vengo acá. Le digo ver original. Perfecto. Y voy a venir aquí a mi Google Sketchual. Vuelvo al mismo proceso. Crear material. Voy a ponerle acá camisa. Y le digo usar una imagen de textura. Le digo aceptar. ¿Listo? Observen que ahí, como les digo, él siempre lo pone. Siempre pone esto en mosaico. Entonces nosotros tenemos que mirar cuáles son las dimensiones de esto para que nos quede, pues, perfecto. Bueno, son 1280. Entonces, pongámosle que sean los mismos 1280. 1280. Y observen que automáticamente ya me trae acá mi camiseta. ¿Cierto? Entonces, de esta forma lo puedo hacer, ¿cierto? Obviamente, ustedes les darán las dimensiones que sean correctas. Bueno, por aquí, por el otro lado, también lo voy a pintar. Ok. Y esto es lo que nosotros vamos a colocar en ese caso. Entonces, si necesitamos varias camisetas, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a convertir en un componente y vamos a poner varias camisetas allí. Pueden hacer varios modelos con diferentes colores de camiseta. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya resuelto algunas inquietudes o algunas dudas. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Mucha suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.